qué vuelta mi gente una vez más denis por aquí con una de sus reflexiones dime dime si verdaderamente tú quieres ver o te quieres reír quieres partirte de la risa mira esto aquí está mazones de cuba se solidarizan con ucrania qué tipo más que tipos más carepados con el respeto que se merece la religión la religión mazónica del mundo entero pero la religión mazónica la católica la vacuada cubana es un bochorno para el mundo entero para el mundo entero hermano con lo que está pasando en cuba y ustedes están callados ustedes no han salido a pronunciarse y tú va a preocuparte por ucrania mi hijo preocúpese por su país levante la voz por su país en cuba están millones de madres ahora mismo miles de madres llorando los hijos 16 17 18 años con 10 años 15 años 20 años echado y ustedes están solidarizados con ucrania ustedes son unos descarados ustedes son un bochorno lo que son ustedes todos son un bochorno porque no 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 ustedes a los ucranianos te eso no me escaré va reflexiones de ley